En Mexicali, Baja California, con champán, cerveza y música norteña, festejó su triunfo electoral Alejandra León, virtual senadora de Morena por Baja California, quien dijo tener la autorización de Andrés Manuel López Obrador para ese tipo de celebración. Alejandra León fungió como directora municipal en la administración priista de Samuel Ramos. Fue destituida en el 2007 por hacer fiestas en instalaciones de gobierno durante horas de trabajo. Con una botella de la bebida francesa y con estragos en su organismo, sostuvo que tenía permiso del hoy presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador. En Tepic, Nayarit, los resultados electorales que muestra el PREP hasta este momento en relación de las elecciones en Nayarit, muestran que el triunfador de las urnas fue el partido del Movimiento de Regeneración Nacional y la coalición Juntos Haremos Historia. De un total de 668 casillas, han sido capturadas 858. Ello arroja como resultado que Andrés Manuel López Obrador ha obtenido hasta el momento 169.890 votos, seguido del panista Ricardo Anaya con 40.060 votos y en un tercer lugar se ubica el candidato priista José Antonio Mitcuribreña con 31.835 votos. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este día temperaturas superiores a los 35 grados y lluvias en la mayor parte del territorio nacional. El organismo puntualizó que se estiman temperaturas entre 40 y 45 grados en sitios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche y Yucatán, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo alcanzarán los 35 a 40 grados. En cuanto a las lluvias, agregó que se pronosticarán tormentas muy fuertes con granizadas.